Música Aquí estamos cerca de Colonia Valdense, pero sobre la playa. La playa se llama aquí Playa Fomento, Playa Los Pinos, los entendidos dicen que son las más bonitas de Colonia. Música Yo llegué aquí huyendo del mundanal ruido de Buenos Aires. Viví muchos años en Europa y en otros lugares, entonces de alguna manera siempre me gustó la naturaleza. Decidí finalmente venirme a vivir aquí. Y me construí aquí este rancho que digo yo y dos casitas para alquilar, disfrutando con todo lo que tiene el campo, pero a 400 metros de la playa. La filosofía de vida es bueno, es tratar de convivir con el ambiente sin degradarlo. El lugar es como tan tranquilo, la gente es muy bohemia, buena onda. Nos encantó que todos tuvieran su huerta artesanal, su... No sé, todo es orgánico, muy natural. La verdad, re lindo. Quedamos encantadas. La filosofía de vida es bueno, es tratar de convivir con el ambiente sin dejarlo.